¿Vos crees que en Salta solamente se escucha el chaqueño palabicino, o los nocheros, o los pibes chorros? Bueno, yo te voy a mostrar este grupo de gente que es totalmente fanática de la música japonesa. A tal punto que hicieron karaokes y que por supuesto tienen bandas cómics que siguen a todo este mundo de las historietas. Por eso, una segunda parte con este encuentro de cómics en Salta. Acá tenemos buenos DVD de anime, que es lo que más se consume, los chicos quieren ver todo el tiempo. El anime es todo lo que incluye lo que viene de Japón. Dragon Ball, Naruto, Los Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, los dibujitos animados japoneses. El manga es la historieta japonesa. La historieta es historieta en todo el mundo, pero la identificamos con cómo le dicen en cada país para ver de dónde viene. Manga es Japón, TV con España, cómic en los Estados Unidos y historieta con Argentina. En esta dimensión, ¿los Simpsons existen o no? Sí, claro que sí. Sí, yo soy fanático de Los Simpsons. ¿Sí? Sí. La idea de estas convenciones es mostrar el dibujo. O sea, un chico empieza en lo básico a dibujar y después empiezan a descubrir que hay otros dibujantes que empezaron como ellos, que ya hacen historias. Así se fabricó de Naruto, de fanáticos, por eso es tan importante el dibujo. Claro, de hecho el dibujante de Los Simpsons es Matt Browning, es un autor de cómics reconocidos en los Estados Unidos. Bueno, acá están las chicas de Benem X Toys, una de las tiendas de muñegos que tenemos aquí en Salta, que trae todo tipo de merchandising, desde figuras de acción grandes, de Marvel Comics y demás, hasta los famosos gallapones chicos de anime, y hasta las colecciones de Simpsons, por ejemplo, ¿no? De la familia, los vecinos de Springfield. ¿Y es caro, por ejemplo, esto, un muñeco de estos? Acá en Salta hay muy buenos precios. Hay figuras que rondan los 180 pesos, 200, muñequitos de 20 pesos, hay figuras que llegan a rondar los mil pesos. Claro, lo que pasa con esto es que son coleccionables de algunos. Lo que pasa es que son coleccionables, uno tiene que comprar, comprar y comprar. Volvemos al tema de los Simpsons, por decirte algo, no querés a March Simpsons. Claro, querés a toda la familia y, bueno, tenés que meternos. Y después a todo Springfield. Y a todo Springfield. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en Tocón, me imagino que deben conocer, que alguna mamá le dice a algún chico, cortala con eso el frijito de mi alma para que no te llevan a ningún lado porque no es una industria así como poderosa. ¿Cuesta que alguna gente que no sea parte los entienda? A mí me pasó, por ejemplo, en el caso de un chico que era drogadicto. Sí. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Porque tenía problemas de familia. Entonces, él dejó la droga y la cambió por dibujar. O sea, en vez de drogarse, hace un dibujo. Y fue hace otro dibujo, otro jugador, y ya no se droga más. Lo bueno de esto y lo que también veo en esta convención de alguna forma es que también hay, que lo noté y me encantó, que hay mucho papá con hijo. Sí, los padres acompañan mucho a su hijo, bueno, para interesarse y para ver realmente cómo es la movida, ¿no? Porque por ahí hay mucho bla bla, de que todo es pornográfico, hay para todo. Por supuesto que también hay rubros, ¿no? O sea, hay dibujos, por ejemplo, sí puede ser que algunos padres no estén de acuerdo con algunas cosas, como el hentai, que no tiene nada que ver, que no es un anime, no es un dibujo como Death Note, como es Naruto, como es Full Metal Jesus, como es Dragon Ball. Aclaremos que en el manga y en el anime es como las películas, hay para todo. Así como hay películas porno, como hay películas infantiles, como hay películas de acción, en el anime también lo hay. Hay para adultos, hay todo tipo de historias. Entonces hay que saber guiar cuál es el tipo de serie sana que pueden ver los chicos. Nada más, y el tipo de dibujo debe tener súper, porque si uno fue un superhéroe, van, van. Aquí están los chicos del taller de cómics Egos, otro taller de cómics que tenemos aquí en Salta. Están presentando su revista Escapista. Una publicación independiente, realizada por ellos. Así que bueno, Luis Castro y Eleonora Corsa son los artífices. Ahí está Eleonora. Yo empecé mi carrera profesional hace siete años. Mi primera publicación fue en Brasil, en la revista Front. Después fui haciendo pequeñas publicaciones en Barcelona, en Brasil de nuevo, en Argentina y en Inglaterra. Y bueno, con Luis Castro, desde hace tres años estamos dando este taller de historietas. Acá estamos con Eugenia, que viene con Critical Hit, la única banda que hace cover de anime, de temas de anime y videojuegos en vivo, digamos. Ellos vinieron de Tucumán a tocar esta noche a Salta. Van a cerrar Dimensión Comics. Claro, porque comenzó en Argentina un fenómeno de armar bandas de cover de anime que comenzó en Buenos Aires hace un tiempo ya. Y decíamos, ¿cuándo íbamos a tener más cerca, digamos, bandas así? Bueno, empezó a surgir y están tocando en Jujuy, en todos los eventos de anime del norte. ¿Cuál es la historieta argentina medio por excelencia? ¿Alguna que ha marcado una ahí? La emblemática que es la que nos representa en todo el mundo siempre ha sido la Eternauta. Por todo lo que ha sido, a nivel gráfico, a nivel de guión, a nivel de embarcarse en situaciones sociales como lo que hablábamos, del tema de los desaparecidos, la dictadura. De hecho, su autor desapareció, digamos, y ha quedado esa como la historieta cumbre del cómic nacional. Tal vez tenemos también los personajes del Tony como Nipur. Nipur ha sido también, Nipur de Lagas ha sido un personaje emblemático de Columba. Hay varias, varias, la verdad que para mí puede ser el Eternauta, es la más emblemática. Acá está la gente de Morrison que trae una variedad de merchandising de anime, manga, remeras, de series, digamos, de anime como Los Caballeros del Zodíaco. Estos yo los vi a la vez. Ah, mirá vos. Hay otros que son bastante más modernos, ya son más de mi hijo. Claro, como Naruto, por ejemplo. Naruto es un personaje que es el Dragon Ball moderno. Claro, bueno, ya es otra generación. Y después están más viejitos, los de mis tíos más grandes, por ejemplo, Massenger, un Astro Boy, un Kimban, un Robotech. Hay de todo, para toda la ciudad. Para que sepan la gente, ¿cómo es cantar un tema de Dragon Ball o de Naruto y que te lo cobré, no sé, 300 personas cantando en japonés? Es una, sí, es increíble. Es muy genial. ¿Y a pesar de ser otro idioma? A pesar de ser otro idioma que es lo particular, que lo hace más lindo y mejor. Claro, porque cuando ve los recitales de eso, la gente se sabe hasta los temas, entonces lo va a la par, digamos. Y se intercala por ahí con las versiones en castellano y se vuelve loco. Wow, qué locura, ¿no? A pesar de estar en japonés, hablás del mismo lenguaje con un montón de gente que está compartiendo el mismo sentimiento que vos. Sí, es increíble. Qué loco. Es muy hermoso. Se emociona. Se emociona. Es lo que falta todavía, falta cuando cierre entonces. Sí, sí. Bueno gente, esto fue Dimension Comics según la edición. La convención de cómic de Salta, desde aquí desde el Teatro de la Fundación Salta. Está nevando, está cayendo una nevada mortal, como si fuera el cómic del Eternauta. Algo está pasando en la ciudad y el cómic ya llegó a Salta. Antes de despedirme un beso muy grande a la gente de Cable Express, a la gente de Canal 11. Por supuesto, a vos que estás del otro lado y nos haces el aguante, nos cambian de día, nos cambian de horario. Vos siempre estás, así que a vos un beso muy, pero muy grande. A Claudia le saco un agradecimiento enorme. Por supuesto, a todo el equipo de Rull. No me puedo olvidar de mi amiga Judith. Y por supuesto también a Mili de Vanessa Durán. Insisto, a vos que estás del otro lado, el beso más grande y será hasta dentro de 7 días donde vamos a seguir descubriendo el lado B de Salta. ¡Gracias!